No importa que te ames, no te quieres ya El amor que ya pasé, no nos debes recordar Fui la ilusión de tu vida, un día me llamo ya Hoy represento el pasado, no me puedo confundir Hoy represento el pasado, no me puedo confundir Sin encontrar que una vez me pudiera alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años hacerá Con qué triste caminamos a un amor que se nos va Es un pedazo del alma que te arraba sin piedad Es un pedazo del alma que te arraba sin piedad Si la cosa que uno quiere se pudiera más alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años hacerá Con qué triste caminamos a un amor que se nos va Es un pedazo del alma que te arraba sin piedad Es un pedazo del alma que te arraba sin piedad Es un pedazo del alma que te arraba sin piedad Es un pedazo del alma que te arraba sin piedad Muchas gracias Gracias